Entre bombas, cintas y bocinas, una vez más los conductores del territorio urraeño llevaron en alto lo que es ya tradición, rendir homenaje a la Virgen del Carmen, una advocación que ha sido adoptada como patrona entre los creyentes que van al volante. Soy motociclista y he participado porque se le tiene una gran devoción a la Santísima Virgen del Carmen, que es la patrona de los conductores, de las Fuerzas Armadas, de la Naval, de la Policía, y que a través de esta devoción y también de sus bendiciones, pues podemos conducir con tranquilidad, porque más que una devoción es una compañía en el camino. La motivación es la fe que le tenemos a la Virgen María, más que todo a la Virgen del Carmen, que es la tradición que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, y me motiva porque soy conductor del carro, de la moto y de verdad que eso lo apasiona mucho a uno. No solo personas del común que utilizan diversos vehículos como medio de transporte, sino también aquellos que se ganan el pan de cada día a través de este oficio, salieron a desfilar y en consecuencia mostrar agradecimiento y pedir la protección de quien consideran su guía e intercesora. A mí me gustó ir con mi papá en el motocarquero y detrás de la Virgen. Esa es la idea, la idea es que él también comience a tener esa parte de la fe a la Virgen María, que aprenda, que se emocione, que lo sienta. Las tradiciones no se pueden dejar terminar, sino que antes perfeccionarlas y llevarlas a lo más profundo del corazón. La celebración del Día del Conductor y la Virgen del Carmen tienen raíces y significados arraigados en la cultura y tradición del transporte. En Colombia eso inició en la región Caribe del país, una oportunidad también para dar gracias a quienes enfrentan desafíos en cada kilómetro y demuestran que en fe viajan amparados bajo el manto de a quien también llaman Estrella del Mar. ¡Gracias! ¡Gracias!